En este video recordaremos la ocasión en que el ex secretario de comercio fue entrevistado por Daddy Briega en su programa Peronismo para Todos, quien se ocupó de dejar bien aclarados, sin reparos y con nombre y apellido, los responsables de atentar contra el movimiento, gobernando con políticas hambriadoras para el pueblo y fingiendo ser algo que no son. Yo ya empecé el monólogo diciendo que tendríamos que ir a la plaza porque venían por el peronismo, digo. Alberto Fernández viene por el peronismo, se convocó. Estos son los que vienen por el peronismo que hambriaron al pueblo. Estos, Alberto Fernández y toda esta banda de socialdemócratas, esta porquería que tenemos de gobierno ahora, que está hambriando al pueblo. Y Cristina no es inocente de esto, Cristina es la responsable política de esto, que comenzó cuando aceptó la devaluación de Kicillof. Acá sentadita en otra sección dijo, no, nosotros devaluamos y tuvimos 38% de inflación, ¿viste lo que dijo? ¿La escuchaste? Sí, claro. ¿Y qué dijo? ¿Qué estadísticas usó? A ver, ¿qué estadísticas usó el otro día que vino hace 5N? ¿Qué estadísticas usó, chicos? Che, viejo, la tienen que haber escuchado. La repartieron hasta el cansancio, este programa acá. ¿Sabe qué estadísticas usó? La de la ciudad de Buenos Aires. Primero se desentendió de las estadísticas de una compañera que la hizo para el gobierno popular y fue secuestrada, Ana Edwin. Tuvo su hija en la dictadura. Y ella se desentiende de las estadísticas de su gobierno. Vaya a saber por qué. Después se desentendió de los compañeros. Y terminó Julio De Vido preso. Y finalmente lo más triste, por eso ojo con estos pibes. ¿Y qué habrías hecho vos? Y no le doy el desafuero. Mándo a los diputados a bajar y votan en contra. Era muy fácil. Muy fácil. Están media solas. Muy fácil. No, si ella podía mandar a todos sus diputados. Ninguno bajó. Nadie. La única que bajó... Se atentaron contra la vida de Cristina. Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos. Pero para que no terminé. Viste que no te hice una pregunta. No, no terminé. Porque lo peor no es eso. Lo peor no son las estadísticas o De Vido preso porque ella se desentendió. Sino que después se desentendió del proyecto y hizo esta porquería. Convocó a un socialdemócrata confeso como Alberto Fernández. Y no estoy enojado. Vengo a decirte que ganamos en primera vuelta. No viene nadie a decirte acá que ganamos en primera vuelta. Eso es el primero. Si hacemos la metodología correcta. Que la metodología correcta es. Y Frank, como el gobernador que es y conduciendo el templo del peroniste, convoque a la causa. Convoque al movimiento. Y el movimiento elegir los mejores hombres y mujeres de la causa. Todos juntos ganamos. Ahora. Todos juntos diciendo que esto fue una porquería. Macri era lógico que te hiciera pasar hambre. Lo que no es lógico que te haga pasar hambre es un gobierno que Cristina eligió. Y ahí los trabajadores se sienten desamparados. ¿Y por qué te parece que lo eligió? No lo sé. Vos sabés que no lo sé porque lo echó dos veces delante de él. Lo tuviste en el gobierno. Yo tenía mi dachi. Yo votaba en el gobierno. Lo echó dos veces. Las dos veces que lo echó del gobierno. Dos veces. Dos veces lo echó. Eso es tarea para el hogar. Para que investiguen por qué Moreno viene y dice que lo echó dos veces. Las dos veces que lo echó del gobierno yo estaba ahí. Es casualidad de la vida. Pero yo estaba ahí. Dos veces lo echó del gobierno por inútil. Y algunas cosas más que están escritas en un libro de una periodista que se llama Sandra Russo. Algunos más. Así que, ¿por qué lo convocó? La verdad que no lo sé. Lo que sí sé que iba a ser un fracaso. Y lamentablemente después fue un fracaso. Entonces vengo al único programa peronista que hay en la Argentina para decirle, muchacho, podemos ganar en la primera vuelta si entendemos cuál es la metodología correcta. Es, nos juntamos y elegimos la mejor fórmula. Ahora, si la fórmula va a ser con Guado de Pedro o con Massa, no hay manera. Primero porque el peronismo no lo va a acompañar. Y segundo, ¿qué campaña vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Vos te meten en vez de 9 de inflación vamos a tener 12. Vamos a mejorar. No hay nada para rescatar de este gobierno. Y así es fácil, lo ves vos. Así que... Nos juntamos y decimos, Macri es la alternativa hoy. Ni siquiera Macri. La pandilla de Macri. La pandilla, ni siquiera Macri, porque si fuera Macri... La pandilla de Macri, que es Patricia Burdis y la reta, sobre todo la reta, una moral tremendo, es alternativa de este gobierno, porque este gobierno es peor que el de Macri. Por lo tanto, el peronismo se junta. Dice, no tenemos nada que ver con Macri. No tenemos nada que ver con la socialdemocracia. Miren, decir, fracasaron los liberales, los neoliberales, los radicales con Macri. Fracasaron los progresistas socialdemócratas con Alberto Fernández. Vos te peronismo, muchachos, que no fracasamos, hicimos la década ganada. No hace tanto que la gente comía asado los fines de semana, que llenaba el tanque de nafta y no tenía que sacar un crédito. No hace tanto que tenías un crédito hipotecario y comprabas tu casa. No hace tanto que crecía el país, bajabas la pobreza, bajabas la indigencia. No hace tanto. Los pibes de 16 años, por ahí no se acuerdan. Pero de 25 para arriba se acuerdan todos. Está bien que hay un padrón importante arriba de 16, pero más importante arriba de 25. Simplemente hay que hablar con la verdad. La doctrina arriba de la mesa y hablando con la verdad. La doctrina arriba de la mesa y hablando con la verdad. Volvemos a enamorar. Le decimos, este gobierno no tuvo nada que ver con nosotros. No es peronista, dada de este gobierno. Por el árbol se conoce, por los frutos. No es peronista. Cuando un gobierno hambrea al pueblo, no es peronista. Es lo que hay que decir. Ahora, si vos pensás que es Guado de Pedro, que es Massa, que... Ah, entonces estamos fritos. No es que toda la estructura no. Yo estoy diciendo los que van a hacer campaña. Es muy fácil. Y Cristina diciendo, muchachos, no que diga que votó a bordo. No. Voy a votar peronismo. Voy a votar peronismo. Voy a votar la fórmula que elija el peronismo. Ganamos en primera vuelta. Muy bien. Amigo, venís acá. Viniste. Ya viniste la tercera vez que venís. No sos tan visitante. No, la tercera... Sí, estuviste con Amorín y estuviste en Argenzuela y esta tercera. No, la otra fue por teléfono. Tenés razón. Perdón, sí, que estaba antes del gato. Sí, sí. Este es un momento auspiciado por un juego que yo te lo voy a regalar para que de alguna manera... ¿Cuál es un juego de mesas que se llama Grandes Camisados? Tres, tres, escúchame. Tres en una semana. ¿Eh? Tres en una semana. Está todo bien, papá. ¿Y si este es un...? Abrimos los brazos. ¿No estamos abriendo los brazos? Vos sí. No, no. No, Luis Barrino Nuevo nos sacó con Guado. Se ve que estamos abriendo los brazos. Vos sí, vos sí. Vos sos un gran periodista. Gracias. El Grandes Camisados, el Grandes Camisados, este es para que lo juegue con la familia. Vos sos... Abuelo... Mirá, imagínate lo que me pasó. Hoy junté a todos mis nietos para abrir un huevo así de pascua, que bueno, siempre lo hacemos. Vinieron todos acá y yo me vine a vos con... No, abuelo, vos te vas, voy a estar con Dari. Le dije, bueno, andá. Incluso expuso ante todos la intención de Cristina Fernández de Kirchner de desconocer tanto los números económicos brindados por el INDEC durante su gestión, como a funcionarios que trabajaron con ella, como Julio De Vido, y hasta de desentenderse del proyecto peronista. ¡Gracias!